Querida comunidad educativa, estamos compartiendo la alegría de saber que estamos todos juntos hoy, aunque a distancia, en las comunidades, en los hogares, compartiendo familia, estudiantes, profesores, equipo directivo, directores nacionales, todo nuestro equipo de técnicos, garantizando que esta vuelta al año escolar 2020-2021 sea un aprendizaje nuevo cada día, cada minuto y una experiencia positiva y constructiva para todos nuestros estudiantes. ¡Qué alegría tenerlos acá! Espero que hayan disfrutado las vacaciones y ahora a trabajar duro y a trabajar divertido por un año escolar en el cual a todos nos va a ir muy bien. ¡Un abrazo! ¡Gracias!